El amor que me diste una vez Y ha quedado el bucet Hasta dentro de mi alma Contestable a que el tiempo tiene cuando me gustaba Con palabras, con desas de amor Como ven Ay, no, yo estoy parado Ya me imagino más Qué triste sabedad es saber que tú y me olvidaste Cada vez que te encuentro muy bien Quiero ver esta muerte Porque sabes que el tiempo tiene cuando me gustaba Con palabras, con desas de amor Y no, yo estoy parado No, yo estoy parado Y no, yo estoy parado Y no, yo estoy parado Y no, yo estoy parado De poder Y no, yo estoy parado Y no, yo estoy parado Qué triste sabedad es saber que tú y me olvidaste Cada vez que te encuentro para llevar esta muerte Yo estoy parado Y no, yo estoy parado Qué triste sabedad es saber que tú y me gustaba Y no, yo estoy parado Me di a ganas de ver tu fortuna y de ver tu mirada Hoy te vine a jugar porque tuve la ropa Quiero poder respirar desde el fin que la voz de tu amor